Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Debido a los festejos del Año Nuevo, las autoridades refuerzan los operativos y filtros en Piedras Negras. La Policía Municipal, en coordinación con los diferentes grupos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y Sedana, realizan recorridos de vigilancia en las colonias para que todo fluya con normalidad. En tanto, elementos de tránsito y vialidad implementan un filtro de revisión para detectar automovilistas que manejan en estado de ebriedad y evitar que puedan provocar algún accidente. El Cuerpo de Inspectores, en coordinación con Protección Civil y Bomberos, estarán al pendiente de la quema de cohetes y cualquier otra situación de emergencia. En la última reunión de seguridad, las autoridades acordaron dichas acciones para que el último día del año impere la tranquilidad.